en la pista lote número 36 son 18 machos de levante señores lote numeroso el peso total para ellos es de 5.240 kilos peso promedio para cada uno de 291 kilos procedentes de caparrapi la base es de 8 mil pesos por kilo pesados a las 11 y 16 de la mañana lote número 36